Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Ampie, en una noticia que conmocionó al mundo del espectáculo. La cadena HBO suspendió la filmación de la última temporada de la serie Juego de Tronos, porque francamente el gobierno de Daniel Ortega la hizo obsoleta. Masacre de centenares de inocentes, turbas anónimas, linchamientos, destrucción de templos religiosos, violencia contra líderes espirituales. Irónicamente, los artífices de este desastre pretenden que veamos el horror medieval que fabrican, como si fuera una épica bíblica. Esta mañana, la conferencia episcopal comunicó que haría una visita a Didiamba, el señor nuncio apostólico, Monseñor Estanislao Valdemar Somertal, con mucho respeto por nuestro pueblo, acompañó esa visita con el secretario, señor secretario de la Nunciatora, Monseñor Andrea Pichón. Nosotros queremos agradecerles su acompañamiento pastoral a nuestro pueblo. El nuncio disfrutó las atenciones del comité de bienvenida, convocado por la compañera Rosario. Palabra, Monseñor Estanislao. Ustedes creen que están viendo la agresión a unos sacerdotes, pero se equivocan. Y estamos seguros que el señor nuncio, que el señor secretario de la Nunciatura entienden cómo se expresa. Y precisamente, como cristianos que damos testimonio, ¿cómo expresamos nuestro sentimientos. Claro que el nuncio entiende esa expresión de sentimientos, es polaco y sabe cómo los regímenes totalitarios han perseguido a la iglesia. Pero la compañera no deja nada a la suerte y ha liberado al más piadoso de sus cristianos para que termine de interpretar la realidad para nosotros. El exguerrillero, excontrarrevolucionario, exdragador del río San Juan que nos dejó una cuenta millonaria por pagar a Costa Rica, es ahora teólogo aficionado. Listo para convencer al Papa Francisco. Hipócritas, satánicos, diabólicos. No se imagina el Papa el daño que estos obispos le han hecho a la iglesia católica y al pueblo de Nicaragua. ¿Estaba ocupado el padre Slaquit? Van a verle el entrecejo arrugado a Dios. Después de defender al régimen de Daniel Ortega en la OEA, el canciller Denis Moncada se enfrentó a una pregunta imposible de responder. ¿Cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril? Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es difícil de darlo. Claro que es difícil de darlo. Se le descargó la batería del celular y la compañera ya no puede llamarlo para decirle lo que tiene que decir. El que no deja de hablar es Cristian Mendoza, alias el Viper. El ex empleado del MTI que se infiltró en la UPOLI reveló nuevos nombres en la larga lista de conspiradores que apuntan a darle un golpe de Estado al comandante. En la UPOLI se presentaron entidades como Moisés Azán, Hugo Torres. Conversaron conmigo apoyando a todos los que llevaba la protesta. Las cámaras ya habían abandonado el recinto cuando el Viper recordó el nombre del criminal maestro que encabeza la trama, el Chocoyito Chimbaró. Este traidor era un triste pichón caído del nido que hubiera muerto anónimo en la reserva de Chocoyero, a no ser porque el comandante lo rescató mientras paseaba por el lugar. Le dio el sistema sandinista de televisión, donde por 10 años recibió un jugoso salario. Y ahora así le paga al comandante, pasándose a la derecha. Con razón es verde como el dólar del yanqui. Pájaro malagradecido, te espera una jaula en el chipote. La población de Masaya reportó la aparición de la carreta Nahua a plena luz del día. No en balde era viernes 13. Buenas noches.